Hoy vamos a estar hablando acerca de los estorninos, que no solamente en España se puede estar viendo esto y que tiene dos tipos de especies, estamos hablando de los negros y también los que son pintorescos. De hecho los estorninos se encuentran en parte de Europa y Asia, pero también hay excepciones, algunos casos se encuentran en Norteamérica y en Argentina específicamente. ¿Qué pasa con los estorninos? Mucha gente se ha quedado como asombrada y a muchos les parece demasiado curioso de que ellos realizan danza en el cielo coordinado en sus movimientos, no chocan, no es como que vos puedas ver que caen heridos, se disfruta. No se lastiman entre ellos. Exacto, es una maravilla ver la famosa danza de los estorninos que para muchos es algo aún sin explicación. Veamos de qué se trata. Observar a los estorninos lanzarse en picado y dibujar formas en el cielo es un verdadero espectáculo en las gélidas y oscuras noches de invierno. En todo el mundo estos pájaros demuestran su agilidad en bandadas, llevando a cabo coreografías ejecutadas en perfecta sincronía. No podemos evitar preguntarnos cómo hacen para no chocar entre ellos y sobre todo, por qué realizan tal exhibición aérea. Hace casi un siglo, en la década de 1930, un destacado científico manifestó que los pájaros debían tener poderes psíquicos para poder volar en bandadas. La formación de las bandadas podría deberse a la seguridad que se proporcionan unos a otros al volar juntos. Y de ahí surge otra idea igual de curiosa. Quizá los pájaros se agrupen para poder compartir información acerca de dónde hay alimentos. Sin duda alguna, la danza de los estorninos es un espectáculo de la naturaleza. ¡Qué hermoso! Y eso que se mira en el cielo como efecto 3D en ese movimiento, todos bien sincronizados. De hecho, lo que mencionaban muchos científicos es que probablemente se trate de ellos pasándose señales, dando a entender dónde está la comida. Pero aún así, si vos podés disfrutar y podés ver más a detalle toda la danza de ellos, es una maravillosa. O sea, vos quedás bien, hacen forma. De hecho, hay muchos que dicen que se inspiraron en Batman y en diferentes películas de la danza de los estorninos. Es un espectáculo. Si pueden buscarlo en internet, videos más completos, que de hecho hay muchísimos, yo estoy seguro que les van a encantar. Me encantó Piensa Verde de hoy, sobre todo. Curiosidades, Piensa Verde, les tengo más información. Perdón, curiosidades. Me encantó esta nota curiosa, está muy bella, pero no cabe duda que hay que cuidar a estos animalitos.